Música En Rosas de Perros, el Alaska Malamud, en esta oportunidad, el rojo. Pero comencemos con el Alaska Malamud, un perro que es de origen norteamericano, de Alaska, no lo digo. Tiene pelo largo, es un perro que por su fortaleza es utilizado para arrastrar trineos y peso en Alaska. Así como también, sus duenos en múltiples oportunidades, lo han usado para subir la temperatura en sus habitaciones, también los beneficios. Viene en colores grises, blanco, y este en particular es el más escaso, que es el rojo. Su peso hasta 65 kilos, su estatura hasta 70 centímetros, es grande y muy fuerte, es tierno, es leal y muy devoto a su familia. Se recomienda para tenedores adultos, debido a su gran tamaño y fortaleza, a pesar de tener un muy buen temperamento, debido a su fuerza puede llegar sin intención a ser un efecto de lastimar a un pequeño. Un perro realmente que muda pelo todo el año. Muy bien amigos, los invito a continuar viendo el video, muchas gracias, hasta la próxima. Subscribe to our channel and give us a like. Thank you and bye bye.